... ... ... ... es una zona, es un gigante, y tiene dos sistemas. Uno, que es un sistema que se reutiliza, que es este. Habrá un globo. ¿Tenemos un globo para esto? Este sistema se arma Tiene varias puntas Bueno, el equipo tiene tres puntas Hay una punta que está angulada a 30 grados Una punta que está angulada a 45 grados Y una punta que está angulada a 70 grados Dependiendo de lo que vayan a hacer Por ejemplo, cuando es ipsilateral Con 30 grados es suficiente Cuando es contralateral Con 45 también es suficiente Y cuando lo hacemos por faringe Hay que usar el de 70 grados Faringe es cuando está muy deformada la nariz No podemos entrar de ninguna manera Y tenemos que verlo por esa vía A través de un endoscopio de 70 grados Viendo hacia la rinofaringe Desde la rinofaringe Para poder realizar este procedimiento Evidentemente habrá que reaccionar un poco El paladar Pero nada más Esto se arma muy sencillo Se pone Se vea Pesea el poder Pone la cámara Que está tan chiquito Pero le doy problema A ver A ver ¿Está prendida? No ¿La cámara se puede poner en el reyector? Sí, claro No sé si la podemos mover un poco Para proyectar esto Sí, claro Tomarle Tomar lo que está Aquí Permítame un momento Porque Este no tiene entrada Directa Para Me gustaría cambiar la cámara Permítame un momento Si no tengo permiso Bueno A ver La cámara ¿Puedes poner en el reyector? Sí, que está ¿Puedes poner en el reyector? No No se va a ver Si podemos subir La electricidad A la luz del cuarto Entonces Tenemos tres puntas Más ¿Tení que ser que las puntas? Sí, la ven claramente Bueno, a ver Entonces Tenemos tres puntas Que están en Están Una vez de Esta es de 70 Perdón, de 45 grados De 70 Y de 30 Dependiendo de la inmunación De la trompe de los taques Lo vamos a intercambiar Habitualmente en adultos La que yo utilizo Es 45 grados Casi siempre En niños 30 grados Y digo solamente A rinofaringe 70 grados Perdón De orofaringe A rinofaringe 70 grados Entonces Esto se arma Es que te mueves Demasiado Tiene que estar fija La cámara Esto es como si fuera Una jeringa Y este Tenemos el globo Estos globos Vienen No sé si Este Pico estuche Estos quitamos Tienen una guía De alambre Y tienen una punta Pegada Como si Con una Con una Corretura De la zona De globo Se introduce En la parte Posterior Cuando lo vamos a usar Esto lo tenemos Antes de moverlo Lo tenemos Aproqueado Para que no se sume Y Cuando ya lo vamos a utilizar Se afloja Y lo que vamos a ver En la punta Señale En la primera punta Es como sale El globo Solamente Esta distancia Es lo único Que entra Hacia la trompa De obstáculo Lo que nos permite Es garantizar Que hay una seguridad En lo que es La trompa Ósea ¿Qué longitud Tiene el globo Doctor? Tiene Son casi El globo inflado Como tal Tiene 2.8 milímetros Este Todo esto Son Cerca de 3 milímetros Entonces Así es Como se guarda Generalmente Yo angulo Un poco Aquí están Son las presiones Este Aquí están Las distancias Pero El que tenemos ahorita Es de 3.28 Se infla A 10 bares Presten La 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 Hay que sellarlo Que no entre Nada De agua En el En el Sistema Lo Lo Llenamos De agua Tiene Una Válvula Que es Para Dar Mayor Presión Cuando Vamos A trabajar Sobre Esto Llenamos Llenamos El Agua Si se Alcanza A ver El Candado Abierto Y Lo Llenamos Entonces Lo Conectamos Al Globo Y Lo Que va A Pasar Es Lo Siguiente Ya No Esto No Se Aprieta Como Un Kerim Si no Se Da Hortas Vean La Punta De Esto Si Lo Empezamos A Girar Y Se Empiezo A Llego Cerca A Llego Sí, en las sombras se ve aquí Y bueno, elegíamos para que se vaya inflando Y la válvula, perdón, la presión de la jeringa va aumentando Hasta llegar a los pies baños Una vez que llegamos a los 10 baños Y tenemos ahí el procedimiento Ya que terminamos el procedimiento Hacemos esto y se baja la presión inmediatamente Porque le ponemos solamente todo el sistema para poder atraer el globo Ese es básicamente, por su modo, lo que hacemos ¿Cuánto tiempo se deja el globo infrado? Son dos minutos que se ha infrado en la luz de la flora Y hay un grupo en Birmingham que planteó hacer esto en dos ocasiones Inflarlo dos minutos, desinflarlo, retirar el globo, volverlo a meter, volverlo a inflar dos minutos Y la verdad es que han tenido una mayor tasa de éxito que solamente con una inflada Y bueno, es alargar el procedimiento, literalmente tres minutos Siempre es importante estar en comunicación con el anestesiólogo porque ya hemos tenido alteraciones electrocardiográficas En un paciente nos hizo un cuadro hipertensivo transitorio en el momento en que estaba con el globo inflado Y un paciente, nos hizo una cosa realísima, se veía un desnivel ese té Le hicimos un electrocardiograma, le metimos enzimas después de eso y no se elevó nada, no cambió nada Pero si, al momento del procedimiento, la verdad es que se generó esa situación Y la elevación fue solo durante los dos minutos del globo y solo de un lado Cuando se lo hicimos en el otro De un lado lateral no pasó nada ¿Por qué? Ahí si no tenemos explicación Entonces, o ven, no es nada del otro mundo, es un procedimiento bastante sencillo Lo más importante de esto no es hacer el procedimiento y saber en quién hacerlo Quién es el que se va a beneficiar de esto y para eso debemos estudiarnos adecuadamente Hay, en base de que no vinieron a la sesión de la mañana Hay un cuestionario, que se llama Cuestionario de Discusión de Trompa de Eustaquio Que mide ocho preguntas Son, pregunta si tiene la sensación de ir a tapado Si estuviera con sensación de que esté bajo el agua Que le truena el oído Que cambia, se siente que se tapa el oído cuando sube en elevador O viaja en automóvil, en carretera En fin, son siete preguntas Y las califica de uno o dos cuando es leve Tres a cinco cuando es moderado Y seis a siete cuando es severo Y con eso damos un score Este estudio, esta tabla Nos genera una, tiene una especificidad de setenta por ciento Una sensibilidad de ochenta y cinco por ciento Para los pacientes con discusión tubaria Asociado a la valoración preoperatoria Con endoscopía de la trompa de eustaquio Con una buena otoscopía Microscópica, endoscópica Con este maniobra de Toimi, de Valsalva Este, todo su conjunto con una timpanometría Y bueno, en Europa se utiliza mucho la tubomanometría Pero aquí en México, la verdad es que no tenemos los aparatos Es un aparato que mide justamente los cambios de presión A nivel del linofaringe Y los cambios en forma instantánea A nivel del conducto aductivo externo Para ver si está o no abierta esta trompa Esto eventualmente, creo que llegará a México Es similar a una timpanometría Pero a nivel de oído Este, como dije aquí en México no tenemos eso Pero la suma de todo lo que tenemos La exploración de la imagen Del cuestionario Clínicamente las matemáticas Y la sintomatología del paciente Nos dan una sensibilidad y exclusividad 95% de diagnóstico En cuanto a disfunción tubaria Como les digo Cuando hay retracciones De zonas particulares de la membrana tipánica Tengan cuidado Cuando vemos toda la membrana retraída Con líquido en la caja Esos pacientes que realmente son Con una disfunción tubaria Que van a responder muy bien a este tratamiento Algo que hemos visto Con la experiencia que hemos generado Es pacientes que llevan mucho tiempo Con la disfunción tubaria Y con mucho tiempo estoy hablando De pacientes que llevan más de 10 años O 10 años con la disfunción No les va bien con esto Pacientes con menos tiempo Generalmente los resultados son muy buenos Y bueno, es ir haciendo experiencia Y eventualmente publicando Pero sí con metodología bien establecida Entonces vamos a hacer el procedimiento Está en desechable Ah sí, perdón Tenemos Hay otra versión Que es la versión desechable de esto Este Es lo mismo Este es de acero grado médico Y este es de acero grado médico No, y además Este no tiene aplicador con los dedos Entonces el ayudante Tiene que empujar el globo Cuando el cirujano ya está En la zona de trabajo Entonces vamos a ejemplificarlo Aquí ahorita en el cadáver Si nos prende No le hace un poquito la luz ¿Por qué? No, siempre Siempre tenemos que tener El ayudante que maneje la bomba Uno está viendo esto Por ejemplo Yo siempre lo hago con la lente de cero grados Para que no me estorbe la giro Que no se metan en el camino Y pues bueno Entonces Vamos a pasar Lo metemos dentro Ya estoy en la trompa de obstáculo Y Y Lo metemos dentro Sin ningún tipo de presión De instrucción Y ahí la tope Y Se empieza a implantar Comentaba en la plática En la mañana doctor Que Hay una línea amarilla o azul No, pero Este se pasa en la clarent Este como tiene un tope No puedes pasar de esa distancia La clarent no tiene ningún tope Entonces lo puedes meter Lo que quieras Lo que sí ¿No? Este es el procedimiento La seguridad de cuenta Es algo sencillísimo No tiene mayor ciencia Me traigo esto Ya se quitó De la zona de la luz Me Lo saco Para que vean cómo está Y Pregúntame Esa voz ¿Cómo ? Entonces No es nada Difícil Pero siempre Necesita un ayudante Que les apoye Con la inflada Y repito Siempre Vigilen Los Este El Vamos El efecto Que lograba El paciente Al momento Que están haciendo El procedimiento Y la presión Porque Sí puede haber variaciones Vamos a hacerlo ahora Con el Con el Este El Echarle Es el mismo procedimiento Usted Se lo hace dos veces Doctor En el mismo paciente Sí Una vez Pero O sea Con lo bueno Es el mismo procedimiento Porque nada Lo mismo Tiene un momento La primera vez Que lo hice Lo hice No me acomodaba Metiéndome por la trompa Por la misma fosa Entonces Me tropezaba Conmigo mismo Lo hice Con la fosa Con la lateral Aquí por ejemplo Yo estoy metido Y se va a meter El globo Hasta el toque Sobremente Si se siente alguna resistencia Si se está doblando El globo Ahí en la trompa Hay que salir Y volverse A veces Lo inflas A diez Y durante Esos dos minutos Se baja tantito El rebe Entonces hay que Estarle Dando Buenas citas Se mantiene Tienes Hay escuelas Que dicen Que hay que sacarlo Con el globo inflado La experiencia Que se tiene Dicta que no Porque esto puede generar Incluso hasta Lesiones En la membrana En pánica Por la presión negativa Que se genera No hay que hacerlo O sea Van a leer artículos Donde dice Que se hace así La experiencia Realizada Es no hacerlo De esa manera Ya se que eventualmente No van a hacer Tu pregunta No lo hagan Por favor Entonces Como vieron Es un procedimiento Sencillo Es rápido Y pues no Las primeras veces Van a lastimar El tejido Cuando metan Las cosas Pero progresivamente Van a ir Podiendo hacer Mucho más limpio Es algo Procedimiento Procedimiento Procedario Absolutamente ¿Lo hacen en quirófano Bajo sedación? Sí Porque es muy doloroso Sedación Estamos hablando De 10 bares De presión 10 bares Es una presión Verdaderamente fuerte Y eso huele Huele mucho Se puede hacer Sedado al paciente O Si es que van a hacer Otro procedimiento Aprovechamos Pero si hay que Se dar al paciente Porque es mucho Muro grosso ¿Se puede hacer En combinación Con un ventilador? La idea es Evitar El tubo de ventilación Justamente Pero si Pero si Si tiene Si tiene Un ventilador Media Con un glue ear Y un moco Que va a tardar Mucho en salir Se puede hacer Una minimotomía Estirar Y en ocasiones Se está dejando Un tubo Si el paciente Tiene un viaje Cercano Que sabe Que hay que subir Al avión Antes de que eso Tenga su efecto Al 100% Puedes ayudarte De un tubo Si Perdón Y para el paciente Que se hemos planeado Hacer una Fipanoplasia Una Se puede hacer En forma Sucre No Macho Yo Tuve un paciente Que Un buzo Que Le habían Estado haciendo Titis medias Un buzo profesional De estos Dependios Que Vamos Unas oportunidades Muy muy importantes Que no podía bucear Por la autitis Que generaba El chiste es que Le pusieron un tubo De ventilación Y eventualmente Se lo dejaron Ahí metido Se metió En la cavidad Timpánica Entonces Ese paciente Tuvo que hacerle Un levante Le levante el corazón Le quité Y le hice La dilatación De la tropa Ya volvió a bucear No tiene ningún problema Pero si se puede Hacer las dos cosas Y vamos a explorar Olivo medio Y hacer la dilatación De la tropa Sobre todo Como recomendarlo Pensando en una cuestión Rotinaria A un pacientista Perforado Eso es todo Brindarle un mejor pronóstico Para que se Claro Absolutamente Tenemos Una experiencia Una compañera Una amiga La doctora Soto Me pidió Una paciente Que ya le había Hecho Timpanoplastía Que se retraía Nuevamente Que si yo le podía Hacer esto De hecho Se lo hice En el consultorio Hacer dar un poco O sea Es un conocimiento Que se puede hacer No es normal Recomendable El profesor Luis En el consultorio Se dada Respondió bien Ya se le hizo La timanoplastía Hace tres meses El injerto Está estable Sin ningún problema Entonces Son un conocimiento Sencillo Pero que claramente Mejora La calidad De vida del paciente Y las expectativas De una cirugía funcional Inclusive Con la perforación Se puede hacer La prueba De la función De la trompa Si Con el periodo De la temporada Es un perforado Es mucho más fácil De hacer la función De prueba De la trompa Pero Aún Pacientes Que tienen pruebas Negativas de trompa Este Vamos Que no Que no queda claro Si está O no Trapada Esa trompa Se les hace El conocimiento Que funciona Funciona Realmente ¿Qué tan Se puede hacer? O sea ¿En cuánto tiempo Se puede hacer? ¿Una sola vez Y ya No se puede hacer? Es que la idea Es eso Es una sola vez El seguimiento Que tengo De pacientes Tengo uno Que tiene ya Son 40 meses De seguimiento Y está Actuado a la pena Unos con un solo procedimiento Es el más largo En promedio Estamos con un seguimiento De 18 17 18 meses Con un solo procedimiento Repito De hecho Ese primer paciente Son los semiflorales El año pasado En un simposio Internacional Justamente se hablaba De esto De hacer la dilatación En dos ocasiones Con una mejoría Y cuando se hacen Las dos dilataciones ¿Qué periodo? ¿Cuánto tiempo Te esperas entre Un minuto Un minuto Y luego vuelves A entrar De hecho Lo hemos dejado El globo adentro Para no traumatizar Más Desinflamos Dejamos el globo ahí Y lo vuelves Para que sea Caso Por ejemplo Un caso Un paciente Con una Tosclerosis Que estaba haciendo Tics medias Con derrame Que no podía operar Un amigo Que yo en Chihuahua Me pidió Que si le podía hacer esto Le decimos Ya le hizo Esta pedectomía La gente está En un momento Claramente Responden los pacientes ¿Y se pudiera realizar Desde un minuto medio A la inversa Hacia la cirugía Hay pacientes Que Son pocos Afortunadamente Que tienen destrucción De la zona De la trompa de obstáculo Por radioterapia Por enfermedades Autoinmunes Inclamatorias Tipo BNR Donde no Vemos la trompa de obstáculo No sabemos Que pasa En la trompa de obstáculo No sabemos ni siquiera Donde está el orificio Hay un Hay una Una cánula Que se llama Tubacín Que se puede meter A través De la Este Del conducto de la trompa En el protímpano Y sale a nivel De la minofaringe Entonces eso nos identifica La salida De la trompa de obstáculo Y se puede hacer La verdad es que Yo no he hecho He leído Que se puede hacer Yo no he hecho ninguno Tengo ahí dos o tres pacientes Que podrían beneficiarse Pero no tengo La experiencia para decirles Al menos de momento Pero si existe Esa No es Bueno De hecho ¿Cómo se llama este hombre? Carabin Carabin Lo hace Hace un movimiento Un poco diferente Que mente Este Seña El oído medio Con una Con una Sonda De De origen Este Cuidario Bueno Y mete Una presión loca Para sacar A través De la trompa O sea Que hoy La presión No sabe Es como Lo canaliza Le funciona A él Está la leche Está la leche La tomografía Se decía Que era indispensable Para ver Cómo estaba El canal carotillo Los estudios han demostrado Que no es cierto Que no importa La seguridad De estos globos Es esa Que no Alcanza A la zona Donde está El conducto óseo De la carota Entonces Se pueden usar Con toda confianza En quienes Si se dice Que se debe utilizar Es los pacientes Que tienen Trompa Permanentemente abierta En ellos Para verlo De hecho Con los estudios Que tenemos Actualmente Las páginas digitales Los programas Como que se manejan Las páginas digitales Vamos a seguir El trayecto De la trompa Sin ningún problema Es nomás Dedicarle Dos o tres minutos A estar jugando Con los ángulos Con los planos Y se ve Perfectamente De longitud de la trompa Generalmente Es una especie De juta Pero no es indispensable Claramente No es indispensable Si ¿Llega O ha sido Alguna complicación En la trompa ¿Por qué Por un sacrado? No Ninguno Ninguno No, no De momento Todos los que hemos hecho Han salido así Lo único Que les mencionamos Fueron esos dos pacientes Que tuvieron Una reacción Que no esperábamos Una No fue No fue una crisis Inparticina Fue un aumento En la presión arterial Línea Y el otro paciente Que hizo ese desnivel Pero Nunca se manifestó A nivel De enzimas Ni en un electrocardiograma Ni clínicamente Ni clínicamente No, no, no Incluso Ese paciente Le hicimos un lado Y le tenemos que hacer el otro Fuimos valientes Fuimos valientes Le hicimos el otro Este ¿No pasa nada? El otro En el otro oído No generó Ningún tipo de respuesta Y como dije Con 10 enzimas Posteriores al consumimiento Y no hubo ninguna elevación De nada ¿Sí? ¿No te asocia este rol Y ya se va a salir Sus fiendos Después de los Sí, algo que se debe hacer Primero No se recomienda Que el paciente Esté haciendo valsalvas En las primeras 48 horas ¿Por qué? Porque puede haber Lesiones en la mucosa Que si forzamos aire ir Puede generar un enfisema Entonces Hay que esperar 48 horas Y una vez Pasadas esas 48 horas Que el paciente Empiece a hacer valsalva La neurodiversalva Cada vez Unas 4 o 5 veces al día Este El seguimiento Se lo hacemos A la semana Vemos como está el paciente Y Generalmente le pedimos Que haga las variables Evidentemente Si se hace timpanoclast Amnistía U otras cosas No podemos hacer esto Ese es el único pero De hacerlo en forma combinada Pero la verdad Es que no hay Conjudicación Este Y Vamos Los resultados son los El paciente va a empezar A referir la memoria Como a las 3 semanas Si no Es que no es algo Debería Esteroides 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 Tópicos 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 Hay que enfocarlo en general, o sea, no pensar que esto va a solucionar ese tipo de problema. ¿Y pacientes con labio y paladar han tenido experiencia? Esos pacientes no, pero el problema ahí es que la trompa no funciona. La apertura de la trompa está alterada y ese mecanismo no lo va a arreglar eso. No es que tenga un proceso adhesivo a la trompa, o sea, es que simplemente el mecanismo de apertura está modificado. El sensor de labio y paladar no funciona, no rota con el creador del velo y por lo mismo no se abre. Entonces eso es uno de los reglas. ¿Y cuánto tiempo puedes recomendar y estar en labio? Un mes. Algunos comentarios y una pregunta. ¿Cuál recomendarías para alguien que no lo ha hecho, que haya estado, que estemos aquí? ¿Cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cómo debe ser? ¿Uno te fuiste a Suiza? No, no, no. ¿En tiempo? Después te fuiste a San Francisco, estuviste un tiempo hasta que me dijiste la técnica. Pero, ¿cuál debe ser la recomendación? Ya con lo que aquí se haga, ya están todos listos para hacer. De lo que usted me está hablando es de la realidad de los animales. Esto, tenía un paciente que necesitaba hacerle la hidratación, había leído de ella, y me puse a buscar, conseguí por IBE una zona de aclarence, un reliva, y con eso lo hice. O sea, había leído cómo se hacía, me costó un trabajo loco, la gente de aclaren, me prestó la cánula de 45 grados, porque la que viene en la dilatación de seno, creo que es de 30, de 90 grados. Entonces, me prestaron la de 45 grados y comienza la ISE. Y a partir de ahí, me consiguió otras ondas, y con eso me supecieron, me supecieron otros globos, pero fue, pues, experiencia un poco múchica, ¿no? ¿Para por qué? Y bueno, te voy a decir que es muy importante. Para que la curva de aprendizaje no sea a costa de complicaciones o de dañar a los pacientes. Es un procedimiento altamente seguro, altamente seguro. Es un procedimiento, como vieron, muy sencillo, ahora lo van a ver, entonces, lo más importante de esto no es el procedimiento, es escoger, como dije hace un rato, adecuadamente al paciente. No todo paciente con oído tapado se le tiene que hacer esto. Hay que ver cuál es el problema. Si es un problema, básicamente, de trompa de obstáculo, si es un problema de formación de membranas a nivel de oído medio, es un síndrome de ventilación o es una mezcla. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que investigar con todos estos estudios y con más en eso valorar si vale la pena revisar esto. Si quieren, voy a repetir la plática que vimos hace la mañana para ver lo que van haciendo. ¿Van a hacer la alta? ¿Van a hacer la alta? Entonces, pues, el ángel sí que son un montón. Hay dos pacientes aquí, pues, es un procedimiento rápido, si es un procedimiento de la alta. A los que siguen, entonces, se puede empezar a la mejor. ¿Van a hacer la alta? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.